¿Qué es la didáctica según Camiglioni? Ella dice que la didáctica es una disciplina que se encarga del estudio, de la enseñanza y el aprendizaje. Se nutre de otras disciplinas como la psicología, la sociología, la educación, la filosofía, entre otras. Y su objetivo fundamental es mejorar las prácticas educativas y promover aprendizajes significativos. Ella afirma o destaca que no se trata de enseñar como transmitir conocimientos, sino de una enseñanza integral del alumno en cuanto a valores, actitudes, conocimientos, etc. Para más contenido sobre didáctica tenés una lista de reproducción completa en nuestro canal de YouTube Aprendemos de Todo. Gracias.